No aguanto más, man. Están pasando con nuestros hermanos. No aguanto más, de verdad, bro. No aguanto. Pasan dos niñas, están prohibiendo a gente de verlo. Prohibiendo a gente de ayudar. Es que no sé mal qué hacer, hombre. Vale, majos, acabamos de escuchar al hermano de Dani Alves en unos audios que ha enviado a Mediaset, España, a Telecinco. No es morbo gratuito. Se está quejando de que no puede ver a su hermano, de que no saben qué hacer y la angustia también de un familiar que en este caso quiere a su hermano y no se imagina que ha hecho supuestamente lo que ha hecho. O sea, angustia en la mujer de Dani Alves, angustia en la familia, un posible cambio de abogado y pruebas cada vez más sólidas, según cuentan desde la prensa especializada en juzgados. Vamos a contar todos los detalles. Estoy siguiendo muy de cerca este tema, pero yo creo que va a ser uno de los últimos vídeos que haga hasta que se realice el juicio. Pero es que han salido cosas importantes y ya que empecé haciendo este tema, tocando este tema, pues hay que seguir comentándolo. Importante también, se ha criticado mucho a Xavi Hernández por las palabras que dedicó a Dani Alves y ha tenido que salir a disculparse Xavi, a disculparse con la víctima. Lo hizo ayer después de ganar al Getafe. Empezamos. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Como dije en el primer vídeo, es muy fina la línea de respetar la presunción de inocencia y la del respeto también a la presunta víctima. Con lo cual, voy a opinar poco. Lo que sí que quiero decir es la familia de Dani Alves, entendámosla también. A la mujer, a la agente, a la exmujer, al hermano que acabamos de escuchar, porque es normal, no tienen culpa de nada ellos. Y es normal que confíen también en su hermano. O sea que no matemos a la familia, por favor. Dejémosla estar. Respetemos a la presunta víctima. El juez determinará si Dani Alves es culpable, pero lo que está claro es que la familia no tiene culpa de nada. Es su familia. ¿Ok? Vale, uno de los grandes cambios que quiere introducir Dani Alves en su defensa es el cambio de abogado. No quiere mantener a Miranda Puente Wilson, que hace poco visitó a Dani Alves en la prisión de Brians 1. Desde la familia de Dani Alves y el propio Dani Alves creen que no fue la elección correcta y han pedido que sea Andrés Maruenda Martínez, abogado penalista, quien se haga cargo del caso de ahora en adelante y de hecho han pedido que vuelva a declarar Dani Alves. Una cuarta declaración, que es otra de las cosas que han cambiado seguramente el futuro de Dani Alves, de estar en libertad a estar en la cárcel. Y es el hecho de haberse visto en contradicciones hasta tres veces. Y ahora quiere declarar una cuarta vez. Veremos qué versión da. Y es que uno de los motivos por los cuales está en la cárcel preventiva sin fianza Dani Alves es que la magistrada ha valorado que el futbolista no tiene arraigo ahora mismo en España, pero tiene doble nacionalidad, la brasileña y la española. Y en Brasil, España no tiene convenio de extradición y su enorme capacidad económica, tiene el banco lleno de pasta, pues obviamente facilitaría las cosas hasta el punto de poder alquilar o comprar un avión privado y abandonar el país sin necesidad de mostrar el pasaporte. Fijaos hasta qué punto se puede llegar teniendo dinero. O sea, que la retirada de pasaporte para que Dani Alves no pueda marcharse o fugarse, pues también es una razón de peso dentro de que esté en prisión ahora, preventiva, sin fianza. Pero aparte de lo que acabamos de contar y volvemos a las contradicciones, la juez le da todo el crédito a la presunta víctima. Encaja lo que cuenta con una seguridad tremenda y las cámaras de dentro de la sala VIP confirman lo que cuenta antes de llegar al lavabo, que es donde habría ocurrido todo. En cambio, Dani Alves, primera contradicción, que incluso esto se sabe públicamente por voz de Dani Alves, porque lo envió a un programa de Antena 3 llamado Y ahora son soles, en audio, en mensaje. Dice que no conocía de nada a esta chica cuando en las cámaras se ve claramente que están los dos en la zona VIP. ¿Cómo que no se conocía, no? A la chica, primera contradicción. Y vamos con las otras. A ver, a la juez le dijo que estaba en el baño cuando la chica entró, que Dani Alves ya estaba dentro y que no hubo ningún tipo de contacto. Luego al fiscal le contestó que cuando la joven de 23 años entró en el baño de la zona VIP, él se quedó parado sin saber qué hacer. Y por último, ya en las preguntas de la acusación, estamos hablando, repito, del día en el que le meten en prisión, que fue interrogado, se contradijo de las otras declaraciones ante la juez y aseguró que fue esa joven la que se le tiró encima mientras estaba haciendo sus necesidades y que le practicó una felación. Y que hasta ahora no había dicho nada, y ahí me remito a lo que hemos comentado antes de no la conozco, para protegerla. Ese era el objetivo según Dani Alves. No obstante, la versión de la víctima y la de las cámaras de seguridad antes de entrar en ese baño donde no hay cámaras es muy distinta y es la que se cree la magistrada. ¿Por qué considera que no hay fisuras en la explicación de la joven? Que esa noche conoció al brasileño, por casualidad, en la discoteca Sutton, la invitó a estar en la zona VIP y luego ya en los baños, supuestamente, presuntamente, la penetró y le obligó a realizar una felación y la abofeteó con violencia. Claro, esa misma noche fue al Hospital Clínico de Barcelona y tiene los informes. Tiene el informe de daños físicos y tiene también restos biológicos. Además de que entregó el vestido que llevaba. Otra de las novedades en el caso es que se ha sabido que la víctima, la presunta víctima, ha renunciado a ser indemnizada por el jugador. No firmó el papel. ¿Y eso qué significa? Hombre, pues significa, y aquí sí que voy a dar mi opinión, significa que ella debe pensar que si quiere ser indemnizada se le va a crear menos. ¿No? Y eso es muy triste. O sea, si realmente ha pasado esto, como cuenta ella, y se acaba confirmando por parte de la juez, del juez, ¿por qué no vas a ser indemnizada? Pues por la triste razón de que si no, públicamente no te van a creer. En la sociedad no te van a creer y van a pensar que ha sido por el dinero. Eso es muy triste. Tiene todo su derecho y por qué no hacerlo, ¿no? O sea que ahí sí que doy mi opinión porque es así de triste, es así de triste. Luego, por otra parte, Xavi Hernández. Xavi Hernández le han caído palos por todos lados, ¿eh? Incluso diciendo que estaba encubriendo agresiones sexuales y reproduciendo el machismo. Todo porque cuando le preguntaron por primera vez después del encarcelamiento de Dani Alves en rueda de prensa previa al partido contra el Getafe, dijo que la justicia decidirá que está impactado, normal que esté impactado, estoy impactado yo, imagínate, Xavi que le conoce, que es su amigo y por esa razón pues dijo me sabe mal. A ver, es su amigo, es como lo que comentábamos antes de los familiares. Quizá no se expresó de la mejor manera, pero yo lo entendí. Yo entendí que estuviera impactado y entendí que es una persona que conoces que es tu amiga, que no te imaginas nunca que va a ser encarcelado acusado por esos hechos. Pero bueno, Xavi ha tenido que salir a pedir perdón. Lo vemos. Y el gran titular es No estuve afortunado, pido perdón a la víctima. Vamos a leerlo porque lo cuenta en catalán, mejor lo leemos. Se malinterpretó lo que dije en la rueda de prensa, yo no fui del todo contundente, lo contundente que yo debería haber sido, así que es importante que me explique. Es un tema escabroso y delicado. Ayer obvié a la víctima, pero quiero dejar claro que hay que condenar cualquier acto de violencia, de género o violación. Lo haga Dani Alves o lo haga cualquier otro, dice Xavi. Me sabe muy mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Muy contundente, pero es que Xavi desde el principio, en la primera declaración, ¿no? En esa previa, vamos a ver, ya dijo que la justicia decidirá. Es que claro, aquí omitimos cosas también que me parecen muy tremendas, ¿no? Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas porque sé que mi voz es muy importante. Represento a un club como el Barça. Lo siento de verdad, hoy no ha sido un día agradable para mí. Hombre, con los titulares que se han hecho, pues normal que no fuera agradable. Nada, majos, lo dicho. Si hay alguna novedad más, pues informaremos, pero ya de forma un poco más mini, no con un vídeo. Tengo muchas dudas sobre hacer este tipo de vídeos, pero es que considero que son noticia, ¿no? Igual que Mundo Deportivo, Sport o Marca no lo pusieron en portada gigante, bueno, Sport sí, los otros no. Pues yo decidí hacer el vídeo y he decidido seguir este caso. Bueno, se trata de prioridades de información, eso lo decide la persona o en el medio de comunicación. Dadle un fuerte like, majos, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. No te slipperyas a vosotros y nos vemos así. ¡Vamos!